Hace 50 años, al año que se publica este informe, Emerson, Leigh & Palmer, el supergrupo de rock progresivo por excelencia, irrumpía en la escena con un disco homónimo muy agradable de escuchar. Lograron ampliar la audiencia del rock progresivo de cientos de miles a decenas de millones de oyentes, creando también un gran fenómeno de radio, donde muchas veces competían con jazz. Los años 70 empezaban así dando muestra de la creatividad en la música rock, con esta agrupación que vale la pena reseñar. Por eso hoy veremos la historia de Emerson, Leigh & Palmer, que si bien fue exitosa en el plano de la producción, no terminó como muchos esperaban. Algo triste rondó sus páginas al final. No olvides comentar al final del video qué te parece ELP. Empezamos. Emerson, Leigh & Palmer, llamado así por sus integrantes Keith Emerson, Greg Lake y Carl Palmer, se formó en Croydon, Londres, Inglaterra en el año 1970. Desde el comienzo, el grupo demostró gran habilidad para la composición, destacando cada integrante en su respectivo instrumento. Keith en los teclados, Leigh en la guitarra, bajo y voz, y Palmer en la percusión. En el apogeo de nuevos sonidos psicodélicos poco antes, y pasando a nuevas experimentaciones musicales que dominarían la década, el grupo estuvo a la vanguardia del llamado rock progresivo por varias razones. Beckett Emerson, quien empezaría la historia del grupo a finales de 1969, cuando su banda, The Nice, compartió escenario con King Crimson en el Filmo West de San Francisco, conversando ambos sobre la posibilidad de trabajar juntos. Después de que la formación de Crimson comenzó a desintegrarse durante su primera gira por Estados Unidos, Greg Lake optó por dejar el grupo, formando equipo con Emerson oficialmente en 1970. Emerson y Lake audicionaron a varios bateristas antes de llegar a Carl Palmer por sugerencia del manager Tony Stradron-Smith. Inicialmente se acercaron al baterista Mitch Mitchell, quien estaba en un lío tras la ruptura de la Jimi Hendrix Experience. Mitchell sugirió que se llevara a cabo una sesión de improvisación con él, Lake, Emerson y Hendrix. Aunque la sesión nunca tuvo lugar, hizo que la prensa informara rumores de un supergrupo planeado pero abandonado llamado HELP, un acrónimo de Hendrix Emerson Lake Palmer, que Lake desacreditó en 2012. Pero Palmer, ex miembro de The Crazy World of Arthur Brown y Atomic Rooster, parecía ajustarse al puesto, con poco menos de 20 años. Mostraba un gran talento. Se creó así un supergrupo que comúnmente se les denomina a figuras reunidas provenientes de bandas anteriores de éxito. Triton, Triumbrate y Seahorse fueron nombres barajados para el nuevo grupo. Al final se decidieron por Emerson, Lake, and Palmer para quitar el foco en cualquier integrante. El grupo comenzó los ensayos en base a los respectivos repertorios de Nice y Queen Crimson, incluidos temas conocidos como Rondo y 21st Century Schizoid Man. En agosto de 1970, ELP hizo su primera presentación en el Plymouth Gildad, antes de su trascendental aparición en el festival Isle of Wight en agosto de 1970. Es ahí donde se hicieron conocidos, asombrando a más de medio millón de espectadores con su sonido y destreza instrumental. Craig Lake dijo, Fue el espectáculo más grande que cualquiera de nosotros había hecho. Al día siguiente, fuimos mundialmente famosos. Un mes después, el grupo entró a los estudios firmando con EG Records, quienes distribuyeron sus discos a través de Island Records en el Reino Unido y Cotilon de Atlantic Records, finalizando su álbum debut Emerson, Lake, and Palmer, con Lake como productor. En especial, su primer disco demostraba como pocas veces en la historia de las bandas de rock un debut poderoso y nada tímido, compuesto por sus primeros trabajos originales más fuertes y dos deslumbrantes adaptaciones clásicas llenas del piano ondulante y del sintetizador de Emerson, junto con la batería ultra rápida de Palmer, en torno al bajo de Lake. Todos estaban sorprendidos y agradecidos por este debut. El álbum, lanzado en noviembre de 1970, fue un éxito instantáneo, llegando al top 5 en Inglaterra y al top 20 en Estados Unidos, con éxitos como Take a Pebble, Knife Edge, The Barbarian y una importante edición de Último Minuto. Presionados para completar el tiempo de ejecución del álbum, el grupo se decidió por una composición folk rock que Lake había escrito cuando era niño, llamado Lucky Man. El solo notable en el sintetizador Mook de Emerson al final, comenzaba a dar muestra de lo que vendría. Usaba libremente una técnica llamada portamento, un tono que se desliza de una nota a otra. Lucky Man se convirtió en el single debut del grupo y llegó al puesto 48 en Estados Unidos. La puesta en escena del trío se convirtió rápidamente en un tema de leyenda. El desempeño locado de Emerson en los teclados que databa de sus días con The Nice, fue comparado al estilo Jimi Hendrix, tocando un piano mientras giraba suspendido de un extremo a otro. Palmer por su parte tocando en una plataforma de tambor giratorio y un órgano Hammond arrojado por el escenario para generar retroalimentación. Emerson solía usar un cuchillo que le dio Lemmy Kilmister, que había acompañado las giras de Nice, para obligar a las teclas del órgano a permanecer presionadas. Más audaz resultó su segundo álbum de estudio. La grabación de Tarkus de 1971 estiraba su sonido en nuevas direcciones y dimensiones, con un sonido de teclado electrónico mucho más complejo, y un tema de casi 21 minutos con la canción que da título al álbum Tarkus, que ocupaba toda la primera cara. Tarkus a pesar de su complicada concepción, ya que Lake al comienzo no entendía muy bien las texturas musicales o el compás que Emerson y Palmer iniciaban, finalmente definió el sonido de ELP, como la mayoría de la gente lo entendía, fuerte y amplio, algo sombrío en su tono lírico y de gran poder instrumental. El álbum Tarkus alcanzó el número uno en Inglaterra y el número nueve en los Estados Unidos. En 1971, el grupo hizo una adaptación al rock de Pictures at an Exhibition de Modest Mussorgsky en un concierto del 21 de marzo en el Newcastle City Hall, convirtiéndose en otro gran éxito. Parte del éxito se debe al DJ de radio Scott Muni, que reproducía todo el álbum ininterrumpidamente en WNEW en la ciudad de Nueva York. El álbum alcanzó el puesto número tres en el Reino Unido y el número diez en los Estados Unidos. En julio de 1972, ELP lanzó Trilogy, en el contexto de varias giras y su dedicación de cultivar una audiencia universitaria que se tomaba más naturalmente su trabajo. Lake mostraba un canto estupendo, y el grupo sonaba cómodo y relajado. Entre los ocho temas muy sólidos en una línea de rock clásico, había una pista que se convirtió en la melodía característica de la banda, una versión de O'Down de Aaron Copland. Por su parte, el sencillo From the Beginning, balada compuesta por Lake, se convirtió en el más exitoso de ese álbum. Su portada fue diseñada por Storm Torgerson y Aubrey Powell de Hypnosis, alcanzando el número dos en el Reino Unido y el número cinco en los Estados Unidos. Lake eligió Trilogy como su álbum de estudio favorito de la banda. Tal fue la aceptación del grupo que cuando llegó el momento de grabar una versión del concierto para piano número uno de Alberto y Ginastera, y el editor les negó el permiso, se acercaron al propio compositor quien aprobó plenamente el tema que se convirtió en Toccata, en Brain Salad Surgery, álbum lanzado en 1973. El álbum más popular de su historia, Brain Salad Surgery, dominó las listas de éxitos y la radio después de su lanzamiento. Considerado su esfuerzo grupal más audaz con Carn Evil 9, pista de 29 minutos como la mejor interpretación y producción de su historia, y algunas de las adaptaciones más elaboradas del impresionante boom del rock progresivo, como la versión de Jerusalem que presenta el debut de Mook Apollo, un prototipo de sintetizador polifónico, Toccata traía una novedad a notar, una percusión sintetizada en forma de una batería acústica equipada con pastillas que disparaban sonidos electrónicos. Por otro lado, la característica portada del disco fue diseñada por H. R. Jigger, que traía el nuevo logo de la banda. Para entonces, la banda había formado su propio sello, Manticore Records, llamado así por una de las criaturas mitológicas retratadas en Tarkus, y compró un cine abandonado como su propia sala de ensayos en Fulham, Londres. A través de Manticore, ELP también lanzó material del ex letrista de King Crimson, Peter Sinfield, y de la banda italiana de rock progresivo, BFM. Según la crítica, la presencia como compositor de Sinfield junto a Lake en Brian's Salant Surgery también ayudó a fortalecer una de las debilidades persistentes del grupo, sus letras, donde el uso del lenguaje de Lake siempre había tendido hacia lo agradable, pero simplista. Sinfield, un veterano de King Crimson, proporciona una complejidad lírica casi tan melancólica como la mejor música del grupo. El álbum alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el número 11 en los Estados Unidos. A raíz de esta serie de éxitos, ELP lanzó un álbum triple en vivo, Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends, en agosto de 1974, que fue su último lanzamiento nuevo en más de tres años. Emerson usó para esta gira un gran sintetizador modular MOOC en el escenario, pero no era confiable ya que el calor afectaba su sonido. Llevaron casi 40 toneladas de equipo para ese tour. Fue en este punto que los miembros de la banda comenzaron a irritarse por las restricciones que el trío imponía a sus ambiciones individuales. Las composiciones más atrevidas de Emerson eran pura música clásica, que requería acompañamiento orquestal. Las canciones de Lake no parecían necesitar mucho del aporte de Emerson o Palmer, de manera similar la música de Palmer iba en direcciones que habrían dejado a los demás como poco más que acompañantes. Un trío de álbumes en solitario habría sido la respuesta, pero también habían visto cómo los lanzamientos en solitario de miembros de actos tan importantes como Jess y Moody Blues no se habían vendido en números similares a los de sus respectivos grupos. El resultado fue Works Vol. 1, un LP doble que consistía en tres álbumes en solitario de una cara de cada miembro y una cuarta cara del grupo. Lanzado en marzo de 1977, gran parte del álbum fue grabado con acompañamiento orquestal. Para muchos, después del lanzamiento, el grupo nunca volvió a ser el mismo. Works destruyó la unidad de LP y su motivación restante para grabar parecía ser solo sus obligaciones contractuales. En el lapso de su ausencia, los gustos comerciales cambiaron y para 1977, la noción de suites extendidas, álbumes de rock conceptual y fusión de rock clásico que eran marcas registradas del sonido de LP parecían algo poco digeribles, más aún con el auge del punk rock y la música disco. Obras Vol. 2, lanzado en noviembre de 1977, fue una colección de lados B oscuros y pistas extrañas que se remontaban a cuatro años antes, aunque recibió críticas más positivas en algunos sectores que su más ambicioso predecesor. Los dos álbumes de works fueron apoyados por giras norteamericanas que duraron desde mayo de 1977 hasta febrero de 1978, abarcando más de 120 fechas. En primer lugar, acompañados por una orquesta. Idea que se dejó de lado después de 18 presentaciones por problemas presupuestarios, lo que a la postre sería la causa del desarme del grupo, acusando a Emerson de la mala idea orquestal que causó grandes pérdidas económicas. Emerson, Laken, Palmer, In Concert, fue lanzado en 1979. Su próximo álbum de material nuevo, Love Beach con carátula al estilo Bee Gees, lanzado en noviembre de 1978, fue descrito más tarde por los propios miembros de la banda como nada más que una cuestión de cumplir el contrato. Y el P.I. se separó en 1979. Lake se embarcó en una carrera en solitario, según los críticos, de éxito moderado, mientras que Emerson se dedicó a componer partituras para películas grabando algún que otro proyecto en solitario. Palmer, después de una temporada con la banda Carl Palmer's P.M., se unió al supergrupo pop Asia. A mediados de los 80, Emerson y Lake se juntaron con el baterista Cosi Powell, formando la efímera Emerson, Laken, Powell, que completó un álbum homónimo en 1986 y una gira. En 1991, Emerson, Lake y Palmer se reunieron para el álbum Black Moon, lanzado en 1992, seguido de una gira que llevó al lanzamiento de Live at the Royal Albert Hall y otro álbum de estudio, In the Hot Seat, de 1994. El trío montó varias giras de reunión internacionales adicionales a mediados y finales de la década de los 90, aunque las disputas sobre un nuevo álbum previsto interrumpieron su regreso de grabación, planeado para fines de la década. En tanto, Palmer sufría del síndrome del túnel carpeano en una mano y Emerson había sido tratado por un desorden de estrés repetitivo que afecta el sistema nervioso. Emerson volvió a formar The Nice para una gira de reunión y un álbum en vivo a principios del nuevo siglo, y luego colaboró con Mike Bennett en la realización de un conjunto de tres discos titulado Reworks Brain Salad Perjury, explorando nuevas combinaciones del sonido de ELP. Él y Palmer hicieron cada uno una gira con sus respectivas bandas, y Palmer luego se reincorporó a Asia para una gira de 25 aniversario, mientras que Craig Lake realizó una gira con Ringo Starr en 2001 y posteriormente formó su propia banda. Sin embargo, la mala racha parecía llegar. Cuando la década del 2010 iniciaba bien con Lake y Emerson programando una gira por los Estados Unidos y Canadá, actuando en formato acústico en 2010, y su presentación única del 40 aniversario en julio del 2010 presentada como parte del High Voltage Festival de la revista Classic Rock en Victoria Park en Londres, todo cambiaría con la muerte de Keith Emerson el 11 de marzo del 2016 a la edad de 71 años. Lo lamentable es que fue de una herida de bala en la cabeza declarada como suicidio, que según Fuentes se debió a la constante depresión del artista por la poca aceptación del público, que llegó a criticar su performance en el escenario. Esto por los problemas de salud del artista. En un homenaje apropiado para el fallecido gran virtuoso del teclado, considerado uno de los mejores tecladistas en el mundo del rock, o quizá el mejor, ese mismo año llegaron varias reediciones, así como Anthology, una colección exclusiva de tres discos que abarcó la carrera de la banda desde 1970 a 1998. Nueve meses después de la muerte de Emerson, Greg Lake moría en diciembre del 2016 a la edad de 69 años, víctima de un cáncer, marcando así la pérdida de dos genios del grupo en un mismo año, quedando Palmer como sobreviviente de esta magnífica banda. Con nueve álbumes disco de oro certificados por la RIAA en los Estados Unidos y un estimado de 48 millones de discos vendidos en todo el mundo, Emerson, Lake & Palmer fue una de las bandas de rock progresivo más populares y comercialmente exitosas en la década de 1970, incluyendo sonido tras sonido sin sonrojarse. Deja en los comentarios qué te parece Emerson, Lake & Palmer, algún dato adicional o apunte, tu canción o algún favorito, y no olvides dejar tus sugerencias para nuevos videos. Muchas gracias por tu atención.